La historia comienza con Sina, una joven actriz experta en escenas de riesgo que reside en Estados Unidos. Por otro lado, conocemos a Atirak, el hijo ilegítimo de la familia Sutarak, el cual recibe una mala noticia. Su medio hermano llamado Pipop perdió la vida en un trágico accidente. Un camión impactó contra su auto acabando también con la vida del abogado Jen. Kreet, el hijo del abogado, esparce las cenizas de su padre prometiéndole que se cargo de sus asuntos. Después del funeral, Kreet se presenta en la familia Sutarak para leer el testamento de Pipop. Pawin, la mamá del chico, recibe una parte de la fortuna y todos quedan sorprendidos al escuchar que la mitad de la riqueza será para Sirilla, a quien presentan como la otra esposa de Pipop. Nat se llena de ira al descubrir que su esposo aún se veía con su amante y que además tuvieron un hijo. La hermana de Pipop llamada Paradis no queda satisfecha con lo poco que le dejaron. Lo peor no acaba allí, pues Pipop estipuló que Atirat debe casarse con Sirilla y deben vivir juntos por al menos un año. Si no cumple con esa condición, toda la fortuna será donada a la caridad. Atirat se aleja desconcertado, sin embargo, recibe un video de su hermano en la cual le pide que cuide de su hijo. Atirat es en quien más confía para proteger a Sirilla y a su heredero, por lo que puso esa condición. Darika es la hermana menor de Nat y está interesada en Atirat. Le pide a Nat que la ayude a impedir esa boda, pero Nat la ignora porque está más furiosa de que Pipop la haya humillado de esa forma. Pawin es la encargada de dirigir la empresa familiar, pero anuncia que temporalmente Atirat se encargará de hacerlo en su lugar. Paradis se llena de celos. Trata de convencer a Nat para que lo impidan, pero Nat no interviene. Atirat quiso rechazar el puesto, pero la señora se va sin escucharlo. Él recuerda cómo su mamá lo abandonó con esa familia y Pipop lo cuidó desde entonces. Su amigo policía le informa que la muerte de su hermano no fue un accidente y Atirat le pide que investigue en secreto, ya que no quiere que el culpable escape. Sina regresó a Tailandia y unos matones fueron enviados a atacarla. Sin embargo, realmente no es a ella a quien quieren lastimar, sino que la confundieron con su hermana gemela. De todos modos, Sina se defiende con sus habilidades y Atirat sale de la nada a ayudarla. Cuando logran escapar, la cuestiona para saber por qué la persiguen, pero ella no revela nada. No confía en él y prefiere huir en otro auto. Mientras tanto, el abogado le informa a Sirilla sobre la herencia y ella no quiere aceptar. No obstante, Sina la convence para atrapar al culpable que la dejó en silla de ruedas, ya que hace dos años la dispararon por la espalda. Sina pretende infiltrarse en la mansión de los Uttarak, por eso cambia su estilo para ser idéntica a su hermana. Practica como estar en una silla de ruedas y después de una semana, el abogado la presenta con la familia. Atirat la reconoce como la chica a la que defendió, no obstante, Sina finge que no lo conoce. Presenta todas las pruebas para que los demás confirmen su identidad como Sirilla, así como la prueba de ADN que se hizo pip-up con su hijo. De ese modo, la dejan en su nueva habitación y ella nota como todos la detestan. Su manager Moan también la acompaña, pues será su cuidadora. Deben proteger a su sobrino y piensa que todos son sospechosos, especialmente Nat, por ser la esposa engañada. Registran el matrimonio de la pareja sin ninguna celebración. Sina propone mudarse a la casa más pequeña para no incomodar a los demás, a lo que Atirat se muda con ella. Sospecha que esconde algo y como la recuerda de esa noche, está seguro de que puede caminar. Para descubrir su secreto, se queda a vigilarla. Luego, la carga hasta la habitación y mientras ella forcejea, caen sobre la cama. Sina lo golpea por aprovechado y él no piensa irse de la habitación. Se queda a dormir en el sofá y cuando cree que ya está dormida, se acerca para presionar sus pies. Sina aguanta el dolor y luego, él le hace cosquillas. Como la chica no lo soporta, comienza a gritar como si hubiera un ladrón. La familia corre a sus gritos de auxilio y Sina acusa a Atirat de querer sobrepasarse. Pauín enfurece y le exige que duerma en otra habitación. Una noche, Atirat escucha que su pequeño sobrino Swai llama por otro nombre a su mamá. Convence a Pauín de interrogarlo y distraen a Moan para llevarse al pequeño. Mientras tanto, Sina recibió una llamada de su amigo director, el cual le pide que lo ayude con una escena. Ella accede a hacer una grabación y se altera al saber que su sobrino podría delatar su plan. Se apresura a llegar hasta él y se molesta con Atirat. Para su buena suerte, Swai no reveló nada, aunque su falso esposo sigue sospechando. Sina convence a Krit de sacarla de la mansión con la excusa de llevarla al hospital. De ese modo, asiste al lugar de la grabación. Aquí coincidentemente, Atirat tiene una reunión y se sorprende de verla. Aunque su rostro está cubierto, él sospecha que es cirilla y corre a desenmascararla. Los empleados detienen al chico y ella aprovecha en escapar. Se lleva la moto de su amigo y se apura a regresar a casa. Atirat va tras ella y regresa a la mansión para verificar si su esposa está allí. Sina salta por el muro para ingresar, aunque Atirat no lo deja tan fácil. Su persistencia la obliga a treparse por el segundo piso y por poco se cae. Afortunadamente, Moan la ayuda y logran pasar desapercibido. Por otro lado, conocemos a Chet, un chico al que Nat rescató de un orfanato. Todos creen que es su sobrino y también trabaja en la empresa. Él le entrega unos documentos y actúa de forma sospechosa. Nat le pide que no cometa ningún error, pues sin el apoyo de Pipop no podrá protegerlos. Ella sufre de paranoia y está cansada de que cirilla le robe todo lo que le pertenece. En paralelo, Crit llevó a cirilla a sus terapias y ella siente que no tiene ningún avance. Teme que jamás vuelva a caminar, pero él le da aliento. La lleva a la cancha de tenis para que aprenda a jugar y, sin darse cuenta, empieza a tener sentimientos por ella. Atirat no se quita de la cabeza que su esposa cirilla es la misma chica que vio en el set de grabación. Para comprobar que puede caminar, decide llevarla al hospital con mentiras y Sina se alarma. Le envía un mensaje a Moan para que la ayude y, estando en el hospital, Atirat se distrae por ayudar a una chica. El doctor revisa las piernas de Sina y le informa a Atirat que está bien, comenta que con terapia puede volver a caminar. Ella sonríe ligeramente y le pide a la enfermera que la lleve al baño. Atirat le pregunta al doctor si de verdad su esposa no puede caminar, ya que la vio mover su pierna. El doctor menciona que es normal por su condición y además revela que tiene una herida de bala en la espalda. Atirat está desconcertado y se disculpa con ella por presionarla. En ese momento, aparece Crit y compañía, los cuales se llevan a la chica. Resulta que Sina cambió con su hermana durante la distracción de Atirat. Siria teme que la próxima vez no tengan tanta suerte, pero Sina cree que Atirat dejó de sospechar. Por eso, decide poner en marcha su plan. Reúne a toda la familia y se presenta con un vestido blanco, el mismo que usó su hermana cuando la dispararon. Nat se pone muy nerviosa y todos se dan cuenta al escuchar que Sina menciona que sabe quién la hirió. Por la noche, despierta al escuchar un fuerte llanto, el cual proviene de Nat, quien no para de lamentarse al ver la foto de su esposo. Sina la observa de lejos y por la mañana, cambia el retrato de la casa. Coloca el de Cirilla al lado de Pipop para así aumentar la ira de Nat. Considera a la esposa como la principal sospechosa y aunque quiere vengar a su hermana, es algo cruel lo que está haciendo. Darika enfurece al ver cómo tratan a Nat y finge delante de Atirat para que la ayude. Él regaña a su esposa por lo que está haciendo, le pide que tenga consideración por la esposa oficial de su hermano. Ella menciona que está regresando lo mismo que le hicieron cuando la atacaron, a lo que Atirat le recuerda que fue la amante. Ella también le recuerda que es hijo de una amante y le pide que al menos se ponga en su lugar. Sin embargo, Atirat cree que ella se cede y le advierte que no permitirá que lastime a su familia. Moan descubre que Nat padece de una enfermedad mental, la cual surgió por culpa de Pipop y su amante. Una de las empleadas los escuchó discutir y por eso la despidieron. Sina le cuenta a Crit para que la investigue. Paradis los ve hablando y malinterpreta la situación. Pretende usar a Atirat para deshacerse de ella y le deja saber sus sospechas de que Crit y su esposa tienen una aventura. Le hace creer que estuvieron engañando a Pipop y Atirat va a revisar. Casualmente, Sina siente algo extraño en su ojo y le pide a Crit que la ayude. Atirat los ve juntos y llega a creer que estuvieron engañando a su hermano. Se encierra con Sina en la habitación y sin preguntar nada, la sorprende con un beso en la mejilla. Ella lo golpea enseguida y Moan se dio prisa a ayudarla. Aunque Sina está furiosa, debe refrescarse para olvidar el beso que le dieron. Por la mañana, Crit va a recogerla para que se encuentren con la empleada que despidió Nat. Atirat los ve de forma sospechosa y ellos le dicen que irán a la terapia. Atirat no es ingenuo y los persigue. En el camino, Crit se alarma al ver que no funcionan los frenos y para colmo, un camión se cruza con ellos. Crit hace varias maniobras para salir ilesos, pero terminan chocando contra un árbol. Atirat corre preocupado para ver si su esposa está bien y Sina no sufrió graves lesiones. Sin embargo, Crit quedó inconsciente. En el hospital, Sina no quiere que la revisen hasta esperar que Crit esté a salvo. Si Villa está preocupada por no saber nada de su hermana ni de Crit, ninguno responde sus llamadas y eso la altera más. Luego de unas horas, el doctor informa que Crit está bien y Sina se siente más tranquila. El amigo oficial de Atirat llega para interrogarla y ella apunta directamente a la familia Sutarak. Regresa a la mansión para interrogar a los sospechosos, pero curiosamente, todos tienen una coartada. Atirat revisa las cámaras para identificar al responsable. Quiere aclararle a su esposa que nadie está en contra de ella. Sin embargo, no consigue ninguna prueba. Al día siguiente, Sina regresa al hospital y nota que Crit está despierto. El oficial regresa para interrogarla y Atirat se queda hablando a solas con Crit. Este último le asegura que no tiene ninguna relación con su esposa y le explica la razón por la cual salían de la ciudad. Iban a reunirse con su antigua empleada y le pide su ayuda para que atrapen al culpable. Atirat acepta ayudar y envía a la empleada a hablar con Sina. Para su sorpresa, la empleada revela que Nat no la despidió por escucharla discutir, sino que fue porque la descubrió robando. A pesar de eso, no la delató a la policía y el día que le escuchó discutir fue cuando aclaró su relación con Pipop. En ese entonces, Pipop estaba con Cirilla y no pensaba dejarla. Nat se llenó de ira, pero aceptó que tenga su amante, aunque jamás le daría el divorcio. La empleada habla bien de Nat y eso deja más confundida a Sina. Nat la confronta y le exige que se mantenga alejada de su gente. Sina cree que Nat finge estar tranquila y todavía no la quiere descartar como la principal sospechosa. Cirilla visita a Crit en el hospital, estuvo preocupada de que algo malo le pasara. No quiere que sigan con el plan de atrapar al culpable, pero Crit no puede dejar que el criminal se salga con la suya luego de haber eliminado a Pipop y a su papá. En paralelo, Sina llega al hospital y se alarma al saber que su primo llevó a su hermana. Distraen a Ler para que no se dé cuenta y se encuentra con su hermana en los baños. Cirilla teme que Sina salga herida, así que le pide que abandone la mansión. Sin embargo, Sina está empecinada en atrapar al culpable, a lo que su hermana le da tres meses para lograrlo. Si no consigue nada, debe regresar con ella. Además, le cuenta que cuando la atacaron hace dos años, la policía encontró unos medicamentos para la diabetes. Sospecha que su vacante es diabético, por lo que Sina decide buscar en la mansión. Se infiltra primero en la habitación de Nat, pero no encuentra nada. Al salir, Cassie es atrapada por Pawin y se esconde en la cocina. La señora va a tomar su medicamento y aparece a Tirat. Sina permanece escondida y cuando ellos se alejan, aprovecha a revisar las pastillas. Descubre que Pawin toma el mismo medicamento que encontraron en la escena del crimen. En ese instante, Atirat regresa por las pastillas y al ver su sombra, comienza a perseguirla. Afortunadamente, Sina vuelve a librarse y Atirat sospecha que puede tratarse de un matón. Aunque no lo admite, se preocupa por la seguridad de la chica y decide mudarse a su habitación. De ese modo, se encargará de cuidarla, aunque Sina teme que la descubran. Como no puede oponerse, se ve obligada a aceptar sus condiciones. Luego, Pawin la llama para entregarle información sobre escuelas para su nieto. Pretende enviarlo a uno lujoso, pero Sina se opone. No quiere que su sobrino crezca mimado y decide buscar uno por su cuenta. Por otro lado, Nat recibe una caja de recuerdos de Pipoc en la cual guardaba sus cartas. Ella comienza a llorar al ver la foto de Swai y el pequeño le pregunta si está bien. Como es tan inocente, no sabe qué le sucede y Nat tampoco le reprocha nada. En cambio, siente un amor maternal, ya que no pudo darle hijos a su esposo y cree que por eso la cambiaron por otra. Sina se asusta al ver a su sobrino cerca de Nat y le pide a su manager que lo cuide mejor. Por la noche, Atirat ingresa a la habitación de su esposa y se quita la ropa para sorprenderla. Sina estaba revisando escuelas para su sobrino y se asusta al ver a Atirat. A él le encanta burlarse de ella, pero Sina menciona que su cuerpo no le llama la atención. Él se pone a hacer ejercicio y luego la lleva a la cama. Ella le avienta almohadas para que la deje en paz y luego se coloca un abrigo para que no pueda tocarla. Se niega a dormir teniéndolo tan cerca, aunque en la madrugada ya no da más. Atirat la vuelve a sorprender y estuvo a punto de besarla. Sina abre los ojos en ese momento y comienza a gritar. Sin embargo, nos damos cuenta de que fue un sueño y no puede dormir bien. Por la mañana, Moan la encuentra ojerosa y Sina le pide que duerma con Swai para que no delate su identidad. Posteriormente, van a una escuela cercana a registrar a Swai, pero les informan que no lo pueden aceptar. Sina sale decepcionada de las oficinas y de forma inesperada le avisan que la directora aceptará a su hijo. Sina sospecha del cambio y resulta que Nat intercedió por el pequeño. Le aclara a la falsa Sirilla que Swai no tiene nada que ver en los problemas de adultos y que lo está haciendo para que tenga un mejor futuro. Dependerá de Sina si acepta o no. La chica no está segura pues teme que sea un plan para lastimar a su sobrino. Sin embargo, luego acepta porque la escuela queda cerca a la mansión. Nat va al hospital a visitar a Crit y casualmente, Sirilla está allí. Para su buena suerte, se encontraba en el baño cuando Nat ingresó a la habitación. Ella está haciendo lo que Pipop hubiera querido, se muestra preocupada por la seguridad de Sirilla, ya que no quiere que Swai pierda también a su mamá. Sus palabras desconciertan a Crit y la tía distrae a Nat para que no descubra a su sobrina. Crit le pide a Sirilla que no regrese al hospital, pero ella se rehúsa a dejar de visitarlo. Atirat regresa a casa y nota que su esposa aseguró la puerta del dormitorio. Sina no quiere que él se quede en la misma habitación, pero durante la madrugada siente que alguien se acerca. Agarra enseguida el arma que escondió bajo su almohada y resulta ser Atirat. Logró escabullirse por la puerta del baño y duerme en el sofá. Al día siguiente, Swai salta en la cama de su tía para despertarla. Atirat le juega una broma y convence al pequeño de pintarle la cara. Al estar tan cerca, ella jala al chico pensando en su sobrino y termina dándole un beso en la mejilla. Swai habla fuerte de lo que acaba de pasar y es escuchado por Darika. Swai va a su primer día escolar y no quiere que su mamá lo deje solo. Atirat lo convence para que no tenga miedo y Sina se encarga de enviarle fotos a su hermana. Sirilla está en el hospital cuidando de Crit y sonríe al ver las fotos de su hijo. A la vez se siente triste de no poder estar a su lado en eventos importantes. Sina persigue a Pauín a un campo de tiro, donde nota que es muy hábil. Darika inventó que Sirilla quiere engañar a Atirat para que la expulsen. La señora detesta a las amantes, pues a su esposo no le importó llevar a la mamá de Atirat a vivir con ellos. Sina piensa que la señora hirió a su hermana, ya que concuerda con la medicina para diabéticos, aunque necesita más pruebas para acosarla. Atirat va al hospital y se sorprende de verla con Crit. Malinterpreta su relación creyendo que estuvieron engañando a su hermano, así que la regresa a casa. En paralelo, Sina sale de la mansión con Juan para recoger a su sobrino y Crit la llama para advertirle sobre lo que sucedió. Sina le envía un mensaje a su hermana para que se intercambien en un grifo, pero Sirilla no logra convencer a Atirat que se detenga. Al llegar a la mansión, Lert se sorprende de verla, pues salió con otra ropa, y su jefe lo ignora porque está furioso. Confronta a la chica para saber si estuvo engañando a su hermano, y ella se pone a llorar. Atirat la juzga por ser una amante, a lo que ella lo abofetea. No le permite que critique el amor que siente por Pipop, y le asegura que jamás pensó en engañarlo. Atirat menciona que siente pena por su sobrino, ya que crecerá siendo el hijo de una amante. Sin embargo, Sirilla no permite que la siga humillando. Le recuerda que él también fue hijo de una amante, pero a diferencia de su mamá, no abandonará a su hijo. Sus palabras afectaron a Atirat, y en ese instante, ella recibe el mensaje de su hermana. Recogieron a Suay para que hagan el intercambio, y sin que nadie se dé cuenta, Sina regresa a su lugar. Anteriormente, las gemelas se pusieron de acuerdo para llevar la misma ropa desde que Atirat casi las descubre la primera vez. Luego, Sirilla le cuenta a su hermana sobre su conversación con Atirat. Él va a disculparse con ella por lo que dijo, pero Sina lo ignora. Incluso se burla de él, pues quiere hacerle pagar por haber provocado que su hermana llorara. En la escuela le informan a Sina que habrá un evento con los padres, y ella no sabe cómo pedirle a Atirat que la acompañe. Se queda despierta esperando hablar con él, pero Darika lo entretuvo en la empresa con la excusa de que hay pocas ventas. Atirat se quedó trabajando hasta el día siguiente, y al volver a casa, ve que Sina dejó unas condiciones fuera de la puerta. Ella no le permitirá el ingreso pasada la medianoche. Atirat ingresa por el baño, y llega a tiempo para evitar que ella se caiga de la cama. Se queda observándola de forma tierna, y luego nota el comunicado de la escuela. A Krit le dieron de alta en el hospital, por lo que Sina va a recogerlo. Le pide que la acompañe al evento de la escuela, y él acepta encantado. Lo que no imaginaban, es que Atirat firmó el documento, aunque Sina prefiere que Swai elija entre los dos. El pequeño es persuadido con juguetes, y Atirat logra ganar. El día del evento, Atirat participa en todos los juegos con Swai, y obtienen el primer lugar. Sina está feliz por su sobrino, pero quiere que aprenda de las derrotas. Le pide a Atirat que pierda a propósito. Swai se siente triste, pero es una buena lección la que está aprendiendo. Los equipos que perdieron deben realizar un espectáculo, así que Atirat hace un show de magia con Swai. Sina lo admira por eso, y siente que no es tan malo después de todo. Ella pasea en la silla de ruedas, y regresan a casa muy agotados. Ella se queda dormida en su silla, por lo que Atirat la carga. Cuando la deja en la cama, no puede retirar su brazo, y ella lo abraza. Esto provoca que él se quede a dormir a su lado, y cuando ella despierta, lo empieza a pegar creyendo que se quiso aprovechar. Su amiga la hace entrar en razón, pues si Atirat la quisiera lastimar, lo hubiera hecho antes. Más tarde, Sina va a la escuela a recoger a Swai, y se preocupa al saber que Pawin se lo llevó. Los buscan por varios lugares, pero no dan con ellos. Sina teme lo peor, pues cree que Pawin es quien atacó a su hermana. Atirat sospecha en donde están, y la lleva a un parque cerca al lago. Al mismo tiempo, Pawin ve de forma rara a su nieto, y se acerca como si fuera a hacerle daño. No obstante, solo evita una desgracia, ya que Swai estuvo a punto de caer al agua. Sina le advierte a Pawin que la denunciará si vuelve a llevarse al pequeño sin su consentimiento. Atirat le revela que ese lugar es donde Pawin fue muy feliz. Cuando Pipop era niño, su padre solía llevarlos a ese lugar para jugar. Menciona que tal vez Pawin quiso recrear ese momento con su nieto, e intenta convencerla de permitir que Swai pase tiempo con ella. El pequeño también quiere compartir con su abuela, y por eso, Sina lo permite, aunque la mantiene vigilada. Pawin se siente incómoda, y le pide a Atirat que se encargue. Él se lleva a Sina en contra de su voluntad. Van al centro comercial, y aunque en un inicio, ella estaba molesta, terminó divirtiéndose con él. Una chica los ve y le envía fotos comprometedoras a Paradí, la cual lo reenvía a Darika. Paradí se encarga de enemistar a todos para su conveniencia, y Darika se llena de celos. Por otro lado, Nat se está recuperando de su enfermedad mental, se siente más tranquila luego de conocer a Swai. Desafortunadamente, como no tuvo hijos, piensa que Swai debería ser suyo, y le pide que la llame mamá. El pequeño comienza a llorar, a lo que Sina va a su rescate, aunque no comprende qué sucedió. La empresa de la familia Sutarak celebrará un evento, y Sina no quiere asistir. Pretende usar ese tiempo para rebuscar en cada habitación con el fin de encontrar pruebas contra el culpable. Sin embargo, Paradí le entrega una invitación, quiere que sabotee el evento para hacerse cargo de la empresa. Durante el evento, del techo empieza a caer confeti, y a la vez copias del certificado de matrimonio de Sina. En ese momento, ella ingresa para provocar al atacante de su hermana. Le deja saber a la prensa que es la amante de Pip-Pop. Los demás están atónitos por la aparición de Sina, y Pawin le pide a Atirat que la saque. El escándalo afecta a Nat, y termina colapsando. Sina le asegura a Atirat que no tuvo nada que ver con la divulgación de su matrimonio, y es así como llegan hasta Paradí. Pawin está decepcionada de su hija, y la abofetea por dañar la reputación de todos. Sina se siente mal por la regañada que le dio Atirat, y lo espera fuera de la habitación esperando que él se disculpe. Obviamente, él no lo hace, y se muestra distante. Darika está celosa de Sina, y cree que la mejor manera de alejarla es que Swai desaparezca. Sina se aleja para recoger la pelota de su sobrino, y en su ausencia, alguien lanza su peluche al agua. El pequeño no sabe nadar, a lo que Nat corre a salvarlo. Rompe en llanto al abrazarlo, pero Swai solo quiere estar con su mamá. Sina está furiosa por lo que acaba de suceder, y antes de confrontarlos, trata de calmar a su sobrino. Atirat la cuestiona porque no la vio llorar, a lo que Sina menciona que tiene otras formas de expresar sus sentimientos. Reúne a todos para que le digan en dónde estuvieron. Tarika y Paradis son las únicas que no tienen una coartada, y Sina las amenaza con denunciarlas. Nat le advierte a su hermana que no la defenderá si descubre que fue ella quien quiso lastimar a Swai. Atirat ya se dio cuenta de que alguien quiere dañar a Sina, y al volver a su habitación, la encuentra llorando. Reconoce que la criticó sin saber lo que sentía, y le asegura que encontrará al culpable. Desafortunadamente, no tienen ninguna pista, y el oficial llega a la mansión para alertar sobre el conductor del camión que eliminó a Pipop. Da la casualidad que es el mismo que atacó a Sina, y la policía está tras sus pasos. Sin embargo, lo encuentran sin vida. A Sina le queda poco tiempo para hallar al culpable, y cuando pensaban que no había ninguna pista, Crit encuentra la grabadora de su padre, en la cual revela que alguien de la empresa está malversando los fondos. Justo cuando descubrieron de quién se trata, pasó lo del accidente. Sina quiere trabajar en la empresa para averiguar sobre la malversación, y hace un trato con Atirat. A cambio de no denunciar el atentado contra su hijo, debe permitir que trabaje en la empresa. Desafortunadamente para Sina, su presencia no es del agrado de nadie, y aunque ella quiso estar en el departamento de contabilidad, Atirat la dejó en el de marketing. Sina tiene varios contratiempos, pero Atirat la obliga a estudiar para que sepa vender los autos. Un día, le pide a Darika que la lleve con uno de los clientes, y la chica pretende sabotearla. Tira las llaves del auto para avergonzarla, y por desgracia, Sina cae sobre el cliente mientras intentaba recogerlo. El cliente llama muy molesto a Atirat para pedirle que le envíe una vendedora normal, a lo que Atirat señala que Sina lo es. Ingresa a escena en ese instante, y defiende a su empleada. La ayuda a levantarse, y Sina no puede estar más conmovida. Él se porta como su asistente, y la deja que termine la venta. Luego, confronta a Darika por sus actos, y con las pruebas, decide quitarle su puesto de asistente para que Sina la reemplace. Darika no lo soporta, y le confiesa a Atirat que está enamorada de él. Sin embargo, él le aclara que siempre la vio como una hermana. Sina ve a Darika triste y se siente mal. Le dice a Atirat que fue muy duro con ella, a lo que él menciona que la defendió por ser su empleada, y al menos debe darle las gracias. Como ella lo hace de mala manera, él le dice que no la ayudó por un reconocimiento, y solo debe agradecer si de verdad lo siente. Sus palabras conmueven más a la chica, y le da las gracias con sinceridad. Crit se acerca a Nat para investigarla, y la ayuda en el departamento de contabilidad. Un día, ella rompe su tacón por huir de un pervertido, y Crit la sostuvo a tiempo. Sus atenciones son malinterpretadas por Nat, y cree que él está interesado. Mientras trabajan hasta tarde, él recibe la llamada de Siria, la cual se encontraba enferma. Como escuchó a Nat, prefirió no interrumpirlo. Por la mañana, Sina recibe una falsa terapia de su amiga, y Atirat interrumpe para ayudarla. Mientras lo hace, ella le da una patada provocando que se caiga. Al mismo tiempo, Suaya apaga el teléfono de su tía, y no se enteran que Siria está grave. Nat se arregla para ir a una reunión con Crit, está muy emocionada pensando que tiene un interés romántico. Sin embargo, él cancela la cita para cuidar de Siria. Cuando ella mejora, le regala un case para su teléfono, lo cual hace muy feliz a Crit. Posteriormente, descubre que Nat está recibiendo amenazas, y que antes fue perseguida por un matón. La empresa está pasando por una crisis financiera. Las ventas bajaron desde la pérdida de Pipop, por lo que Atirat idea un plan para solucionarlo. Contacta a una agencia de publicidad, que le sugiere que trabajen con la actriz Susie, el seudónimo de Sina, y el público jamás ha visto su rostro, ya que ella mantiene oculta su identidad. Ella obviamente se niega, pero él se entera que uno de los representantes de Susie llamado Peter está de vacaciones en la playa. Va con Sina para convencerlo, y ella evita encontrarse con Peter. Moan logró contactarlo antes, y le pidió que rechace la oferta. A pesar del rechazo, Atirat quiere insistir, y le pide a Sina que elaboren un plan. Ella envía una carta romántica a Peter, y se reúnen para cenar. Peter la obliga a dejarlos solos, y pretende seducir a Atirat. Él contrató a varios chicos para el representante, pero su acto lo ofendió. Le muestra la carta que le enviaron, pensó que Atirat estaba enamorado de él, y se aleja furioso. Sina sabe que cometió un error, y siente pena por Atirat al verlo tan estresado. Él intenta escribir una carta de disculpas, pero no sabe cómo hacerlo. Sina le dice que debe escribirlo con el corazón, pero Atirat es un chico que jamás ha sentido amor. De todos modos, trata de hacerlo, y su nariz empieza a sangrar. Sina se apura a ayudarlo, y se siente peor al rechazar su oferta de trabajo. Por la mañana, buscan a Peter, y Atirat lo salva de ahogarse. Aprovecha a disculparse con él, y aunque Peter quiere ayudarlo, menciona que Susy no aceptará. La salud de Atirat empeora, y apoya su cuerpo en el de Sina. Para colmo, Paradis presiona a su madre para que no deje a Atirat como su sucesor. Los clientes están dejando de colaborar con la empresa porque creen que él no es capaz de dirigirlo. Atirat se arrodilla frente a Peter para que convenza a Susy, y eso la hace sentir peor. Después de tanto pensarlo, decide ayudarlo, pero a cambio de grabar con una máscara. Atirat regresa a casa victorioso, y Sina se siente mejor. Crit continúa trabajando con Nat, y accidentalmente ella rompe el case que le regaló Sirilla, lo cual entristece a Crit. Va a casa deprisa para repararlo, pues valora el regalo de la chica que le gusta. Nat se da cuenta, y decide regalarle uno para reemplazarlo. A la vez, se hacen muchas ilusiones con él solo por su amabilidad. Sina debe intercambiar lugar con su hermana, así que coloca sedantes en la comida del chico. Él se siente muy cansado justo cuando se está bañando, y aparece en toalla frente a Sina. Ella se cubre rápido los ojos, y él queda inconsciente en la cama. Sina lo envuelve y huye de la habitación. Sina se queda en la habitación de Swai, y finge estar enferma para no ir a la empresa. Sina evita cualquier contacto con Atirat, y para la grabación del comercial usa un antifaz. Da un grandioso espectáculo, y deja a todos fascinados. Al terminar, se apresura a salir sin hablar con nadie, pero fuera le estaban esperando unos tipos. Los contrataron para que la prensa capture su rostro, aunque Sina logra defenderse, y escapa con Peter. Darika se alarma al ver que la reportera fue atrapada, ya que ella le entregó el pase como si fuera parte del personal. Sin embargo, la reportera no la delata, y Atirat deja que Susie tome la decisión de demandarla o no. Ella no es cruel, pues piensa que solo estuvo haciendo su trabajo. Cuando regresa a casa, Atirat se acerca a ella con el antifaz, y lo coloca en su rostro como si la hubiera descubierto. No obstante, menciona que no se parece a Susie, ya que le pareció una mujer hermosa. Sina sonríe al escucharlo, y aunque no lo admita, sus sentimientos por él están cambiando. Luego, ella sospecha que Wissett, el esposo de Paradi, podría estar implicado en la malversación. Para comprobarlo, va al muelle camuflada de espía, y lo encuentra con varios tipos. A la vez, nota que Atirat también los está espiando. Él fue informado por su amigo policía de que Wissett se reunió con un mafioso, y sospecha que hacen cosas ilegales. Uno de los matones lo escucha, y Sina lo ayuda a escapar. Al volver a casa, Atirat sospecha de la mujer que lo ayudó, y Sina le cuenta a Amoan sobre lo que pasó. Junto a Crit, elaboran un plan para encontrar pruebas en contra de Wissett. Además, Sina sospecha que Paradi puede estar confabulada con su esposo, y por eso, aprovecha un contrato para poner sus condiciones. Paradi quiere que la pareja asista a una campaña de buceo para discapacitados, por lo que Sina acepta con tal de que le permitan pasarse al equipo de relaciones públicas, y así la vigilará. Primero deben realizar varios ensayos buceando, y Sina habla sobre el accidente de su hermana para que Paradi se altere. Sina no descansará hasta atrapar al culpable, lo que molesta a Paradi. Manipula el tanque de oxígeno para eliminarla, aunque por fortuna, Atirat la ayuda a salir del agua. El instructor no sabe qué pudo pasar, pero Sina está segura que Paradi lo hizo. Se da cuenta de que es capaz de eliminar personas con tal de ganar, y por eso, se infiltran en su oficina para encontrar evidencias. Casualmente, Nat los atrapa, aunque Crit inventa una excusa. Las empleadas rumorean de que Crit es muy atento con Sina, lo cual enfada a Nat. Crit está muy enamorado de Cirilla, aunque ella no se ha dado cuenta. Su tía le advierte de los sentimientos del chico, y le pregunta si a ella también le gusta. Cirilla menciona que le gusta a Crit como un amigo, y le preocupa lastimarlo. Atirat le contó a Nat sobre la malversación de Wissett, y pide su ayuda para conseguir pruebas. Ella le ordena a Chet que se encargue, y este seduce a la hija de Paradi para infiltrarse en su oficina. Por otra parte, llega el día en que la pareja debe grabar la campaña de buceo, y Sina toma varias fotos para alentar a su hermana. Cirilla está cada vez más segura de que volverá a caminar, y se esfuerza dando unos pasos. La pareja graba la campaña para darle esperanza a los discapacitados. A pesar de sus problemas, tienen otra oportunidad para seguir adelante, y muestran que el amor es importante. Atirat la besa como parte del espectáculo, y su conexión aumenta cada vez más. Él nota la cicatriz de su espalda, y se siente mal por haberla malinterpretado en un inicio. Se disculpa con ella y le promete que la ayudará a castigar al culpable. Krit se emociona al saber que Cirilla puede caminar un poco, y le lleva flores para darle más esperanzas. Desafortunadamente, ella no quiere verlo. Prefiere distanciarse porque aún sigue siendo la mujer de pipop, y eso es escuchado por Krit. Al mismo tiempo, Nat se llena de celos al escuchar que Krit compró flores para Cirilla. Krit regresa a casa deprimido, y ve las llamadas perdidas de Nat. Le avisan que está en el bar, y la encuentra muy borracha. Ella está deprimida por no tener amor en su vida, y le ordena a Krit que la bese. Él se queda atónito, a lo que ella le da un beso antes de quedarse dormida. Por la mañana, él se siente incómodo al verla, y prefiere que no hablen del tema. Sina finge que puede caminar para cuando su hermana regrese a su lugar, y Atirat corre cada vez que la ve caer. Luego, ella persigue a Wiset de forma sigilosa, aunque Atirat la descubre. Krit decide revelarle la información que tienen, y a la vez, Chet le entrega lo que consiguió para Nat. Atirat quiere entregarlo a la policía, pero Wiset se dio cuenta de que Sina lo estaba espiando. Por eso, llamó a un matón para que se encargue. Atirat lo nota, y protege a Sina recibiendo el disparo por ella. Sina se enfrenta al matón, y vuela con su silla de ruedas para conseguir su arma. Logra herir al tipo, pero de todos modos escapa. Sina se levanta de su silla de ruedas para ayudarlo, lo cual es visto por Darika. Una vez que estabilizan a Atirat, cuestiona a Sina por fingir que no puede caminar. Sin embargo, Krit llega al rescate, y muestra las pruebas del tratamiento que recibió Sirilla. Además, Sina se respalda en que Atirat es testigo de su mejoría, por lo que Darika espera a que despierte para preguntarle. Atirat despierta, y ve que Sina puede caminar. Le cuenta que aclaró las sospechas de Darika, y le pide que cuide bien las pruebas que tienen en contra de Wiset y Paradín. Desafortunadamente, esta última los escucha, y aprovecha su ausencia en la casa para buscarlo. Moan no se da cuenta, y Paradí logra huir con el material. Al salir, se topa con su madre, y le pide que no haga caso a lo que Atirat le contará. Quiere que espere hasta la noche para que lo aclare con Wiset, pero no imagina que su esposo está a punto de fugarse. Paradí insiste llamándolo, pero él la ignora por estar con su amante. Paradí ve como sale de la casa de su amante y le da una paliza a la chica. Wiset regresa a casa por sus cosas, y Paradí lo confronta. Sabe que la engañó para que malverse los fondos de la empresa, y a pesar de eso, terminó traicionándola. Wiset le confiesa que jamás la amó y que solo le importó su dinero. La hija no comprende nada, a lo que Paradí le revela que su padre los está abandonando. Él se aleja sin importarle su familia, y al mismo tiempo, Sina habla con Creed porque teme que los malos escapen. Ella decide hablar con Wiset para darle las pruebas que lo incriminan a cambio de que revele si Paradí fue quien disparó a su hermana. Sin embargo, al llegar al departamento, encuentra a Wiset sin vida. De pronto, ella también recibe un disparo, y queda asustada al ver que fue Paradí. Creed se apresura a llevar a Sina al hospital, mientras que Paradí es llevada a la comisaría. Atirat se preocupa al saber que Sina está herida, y ni le importa su salud con tal de saber si ella estará bien. Afortunadamente, Sina está fuera de peligro. Pawin está conmocionada porque su hija está siendo investigada, aunque Paradí no confiesa la verdad. Sirilla se escapa de casa para ver a su hermana, la tía avisa a Creed, y éste logra llevársela antes de que la descubran. La regañó por casi exponer el plan de Sina, pero Sirilla no quiere que nadie más salga herido por sus errores. Atirat regresa para cuidar de Sina, y ella se conmueve al verlo cuando despierta. Él confirma que Paradí fue quien disparó contra ella, pero Sina aclara que no está segura si también disparó contra Wissett. Él le pide que no mencione a la policía su sospecha de que Paradí fue quien la atacó hace dos años. Quiere proteger a su familia, aunque Sina solo busca justicia para su hermana. Pawin le pide a Atirat que la ayude a liberar a su hija, a lo que él le cuenta lo que le dijo Sina. La señora enfurece de que él tenga sentimientos por la chica, así que le recuerda que fue la mujer de su hermano. Estas palabras provocan que él se mantenga alejado de Sina, y ella en cambio decide callar sobre sus sospechas. Sin embargo, Paradí confiesa que eliminó a su esposo. Con esta revelación, su familia no puede hacer nada para liberarla, y es trasladada a una prisión. Sirilla quiere que su hermana detenga su plan, por lo que visita a Paradí en la prisión. Le pregunta directamente si ella fue quien le disparó, pero en ese momento escucha que la familia de la señora está afuera. Nat y Atirat vieron a Sina, y la hermana logró ocultarse. El oficial le informa a Atirat que el arma de Paradí no fue el que eliminó a Wiset, por lo que seguirán investigando. Suai se mete en problemas en la escuela, y Sirilla decide ir en lugar de su hermana. Crit la acompaña, lo que desata los celos de Nat. Confronta a Sirilla para que no juegue con él, pero Crit la defiende. Nat se marcha con los ojos llenos de lágrimas, y estando en su auto, ve a Sirilla con Moan. En realidad, se trata de Sina, y levanta las sospechas de Nat. Se apresura a averiguar lo que pasa, aunque Moan la vio antes y corrió a ayudar a Sirilla. De todos modos, Nat sospecha de ellas, y le ordena a Chet que la investigue. Sirilla recuerda las palabras de Nat, y prefiere seguir manteniendo su distancia con Crit. Incluso lo anima a que salga con su hermana, y aunque lo obedece al principio, se da cuenta de que es un error. La madre de Atirat regresa y busca el perdón de su hijo, pero él no quiere verla, y se aleja enfurecido. Sina lo nota extraño, y al ir a verlo, recibe un abrazo de su parte. Luego, descubre que la mamá regresó, y comprende su dolor. Por la mañana, la señora regresa, y por el desprecio de su hijo, termina colapsando en el acto. Sina ordena que la ayuden, y Atirat se va como si no le importara. Cuando la señora despierta, le pide a Sina que la ayude a reconciliarse con su hijo. Pawin la encuentra en su casa, y a pesar del pasado, entiende que quiere el perdón. Sorprendentemente, le da ánimos para recuperar a su hijo. Sina trata de persuadir a Atirat para que hable con su mamá, pero él asegura que no la necesita. A causa de eso, lo lleva con engaños a una cita, y él enfurece con ella. Sina lo desafía a demostrar que no necesita de su mamá como dice, y él acepta a regañadientes. Lamentablemente, la presencia de la señora lo incomoda, y no la quiere cerca. Luego, él encuentra fotos en su bolso de cuando era un bebé, y se molesta más de que lo hayan abandonado. Sina le pregunta a la señora la razón por la cual abandonó a su hijo, a lo que ella revela que fue muy débil. Menciona que se enamoró del padre de Atirat a pesar de haber estado casado, y el señor le prometió amor eterno. Sin embargo, luego descubrió que tenía otra amante, y comprendió lo que Pawin sintió. Como estaba cegada de amor, se fue sin importarle su hijo, y no tuvo el valor de regresar en 20 años. Sina le pide que le cuente la verdad a Atirat, pero la señora cree que para él sus palabras serán puras excusas. Casualmente, Atirat la escucha, y no puede contener el llanto. Se emborracha hasta no poder caminar, y su mamá lo lleva a su habitación. Le promete que será la última vez que la vea, y se queda a cuidarlo. Por la mañana, Atirat recuerda sus palabras, y corre para detenerla. Ve como el auto se aleja, y recuerda la vez que lo abandonó. Regresa deprimido a la mansión, y se sorprende de ver a su mamá. Ella va a abrazarlo, y se conmueve al ver que su hijo la perdonó. Atirat le agradece a Sina, y ella lo lleva a otro lugar. Están en una pista de carreras, y a ella le gusta sentir la adrenalina. Después de que él conduce, se acerca para besarla. Desafortunadamente, ambos recuerdan que no deben enamorarse, así que se alejan. Regresan a casa incómodos, y vuelven a tener otro acercamiento antes de que él se mude de la habitación. Por otro lado, Nat descubrió que Cirilla tiene una gemela. También sabe que Crit la engañó, y arma un plan con Chet. Cita a Sina en un hotel, y ella lo cuenta a Crit. Darika los encuentra sospechosos, e invita a comer a Atirat al mismo hotel. Nat encierra a Cirilla en una habitación para exigir la verdad. Le pregunta si recuerda ese lugar, a lo que Sina finge que no quiere hablar del tema. Nat impide que se vaya, y al mismo tiempo, Crit se preocupa. Va al número de habitación, pero Chet impide que ingrese. Ambos se enfrentan, y Crit logra salvar a Sina, la cual le pide a Nat que encuentre pruebas de su usurpación. Nat revela que ese lugar fue donde la encontró por primera vez con su esposo. Aunque no tiene pruebas contundentes, sabe que es Sina, y le asegura que pronto la atrapará. Luego, regaña a Chet por haber golpeado a Crit. Chet se da cuenta de sus sentimientos, y le revela que la ama. Él está dispuesto a hacer lo que sea por ella, pero Nat le pide que recuerde su lugar. A Sina le preocupa que Nat vaya en contra de su hermana, y le pide a Crit que la cuide. Sina nota que está lastimado, y mientras lo revisa, son atrapados por Atirat. Darika lo llevó con ese fin, y Atirat habla a solas con Sina. Exige saber por qué está en un hotel con Crit, a lo que ella le pide que no se involucre en su vida personal. Da media vuelta para irse, pero él la abraza. Le pregunta si no se dio cuenta del por qué actúa así con ella, indirectamente le está diciendo que le gusta. Por poco Sina se deja llevar, pero decide alejarse. Atirat recuerda que es la mujer de su hermano, pero aún así no puede cambiar sus sentimientos. En paralelo, Sina se siente feliz de saber que le gusta a Atirat, y Moan la alienta a decir la verdad. Si él sabe que no es irilla, nada podrá impedir que estén juntos. Sina lo llama para que se reúnan, y cuando él la ve, se lanza a besarla. Confiesa que la ama y que no puede sacarla de su mente. Ella lo abraza aceptando su amor, y se portan muy cariñosos. Ella aún tiene que contarle sobre su identidad, pero una llamada los interrumpe. Cuando él regresa, la abraza apasionadamente, y de la nada, descubre su espalda. Comprueba que no tiene la cicatriz, y es que Darika le avisó de que lo estaban engañando. Sina admite ser la gemela de Sirilla, pero confiesa que sus sentimientos son reales. Sin embargo, Atirat odia a las personas que mienten, y le exige que se vaya de su casa. Darika quiere que la denuncien, y enfurece al ver que él la sigue protegiendo. Por eso lo cuenta Apawin, y la señora interroga a Sina. En ese momento, aparece Sirilla para defender a su hermana. Menciona que Sina solo quiso protegerla, pero no lo necesita más, ya que recuperó la movilidad total de sus piernas. También menciona que renunciará al testamento, pues jamás esperó algo de Pipop. Atirat no quiere que la voluntad de su hermano sea tomado a la ligera, por lo que dejará que Apawin tome la última decisión. Posteriormente, la señora decide que Sirilla ocupe el lugar de esposa de Atirat, y ordena que Sina abandone su casa. Paradis recibe la visita de su hija, y con su perdón, decide revelar la verdad. Resulta que no eliminó a Wizard, solo tuvo la intención de hacerlo, aunque lo encontró sin vida. Menciona que en la habitación también había alguien más, y por eso disparó contra Sina. Al saber esto, Sina le pregunta a Paradis si fue ella quien atentó contra su hermana, pero Paradis aclara que no. Dada la situación, Sina piensa que su hermana aún está en peligro, le pide a Sirilla que abandone la mansión, pero Atirat la encuentra y la expulsa. Ella le explica que el culpable aún está dentro de su casa, pero él no lo cree. Le dice que si continúa con eso, se convertirá en su enemiga, a lo que Sina está de acuerdo. Ella también quiere proteger a su hermana, y finge que no le importa si él está en su contra. Atirat logra liberar a Paradis, y recuerda lo que dijo Sina, que el culpable sigue suelto. Le pregunta a Paradis quien malversó los fondos. Ella cuenta que lo hizo sola, que tomó 25 millones de la empresa, aunque Atirat recuerda que el monto fue de 50. Eso quiere decir que alguien más malversó sin que Paradis se dé cuenta. Sina se altera de esto, y quiere hablar con la amante de Wissett. Casualmente, ella tenía una relación con Chet, y como él la dejó, decide revelar la verdad. La chica cita a Atirat y a Sina en el mismo lugar, aunque él se molesta de verla allí. Sina le pide que al menos trabajen juntos para que no se vuelvan a ver, y él accede. La amante no está segura si Chet estuvo trabajando con Wissett, pero menciona que él es el sujeto que salió de su departamento cuando eliminaron a Wissett. Las cámaras no lo enfocan bien, pero ella está segura. Cirilla va al cementerio con Crit para visitar a Pipop. Aquí, Crit se queda hablando con Pipop para prometerle que protegerá a Cirilla con su vida, y casualmente Nat lo escucha. No puede creer que desconfíe de ella a pesar de que siempre lo estuvo cuidando. Le advierte que puede perder su trabajo, pero Crit le asegura que seguirá investigando. Sus palabras rompen la ilusión de Nat y se desahoga en un bar. Chet va a recogerla y la lleva a su departamento. Tiene la intención de sobrepasarse, a lo que ella logra escapar. En paralelo, Darika se mete a la habitación de Atirat para que la vea como mujer, pero él vuelve a aclarar que la quiere como una hermana. Darika se va con el corazón destrozado y encuentra a su hermana llorando. Nat siente que nadie la quiere, a lo que su hermana lo desmiente. Ambas tuvieron sus diferencias, pero ahora solo se tienen la una a la otra. Por eso, Darika le promete que no dejará que nadie la lastime. Atirat le informa a Nat de la sospecha que tiene de Chet y van juntos a su departamento. Aquí, se topan con Sina, la cual descubrió que Chet fue quien disparó a su hermana y que de él fueron las pastillas para la diabetes. La policía está en el lugar y al mismo tiempo, alguien lo ayuda a escapar. Resulta ser Darika y, de hecho, solo está protegiendo a su hermana. Le pide a Nat que se detenga, pero ella actúa como si no supiera de qué habla. Sirilla descubre que su hermana cambió la foto de Nat por la suya y pide que lo regresen a su sitio pues no quiere seguir causando daños. Pawin la escucha y comprende por qué su hijo se enamoró de ella. Los empleados accidentalmente rompen el retrato y encuentran una memoria. Cuando Atirat lo revisa, descubre un video de Pip-Up en la cual revela que Nat fue quien malversó los fondos. Al mismo tiempo, Sirilla fue al supermercado con su hijo y se topa con Nat. Nat. De la nada aparecen unos matones y Chet la secuestra. Nat le pide que se detenga, pero Chet la noquea y también se la lleva a un almacén. Aquí, Sirilla es atada e intenta despertar a Nat para que la ayude. Y al mismo tiempo, sin escucha sobre el secuestro. No comprende por qué se llevaron a Nat, a lo que Atirat les revela lo del video. Sabe qué es el plan de su cuñada y Nat se quita la máscara frente a Sirilla. Confiesa que fue ella quien ordenó a Chet todos los crímenes. Engañó a Wissett para acosarlo de malversar fondos y cuando él lo descubrió, tuvo que eliminarlo. De igual forma, acabó con su esposo porque la descubrió. También fue quien lanzó el peluche de Swag a la piscina para ganarse su cariño. Culpa a Sirilla por haber arruinado su vida, jamás pudo darle un hijo a Pipop y por eso cree que la engañó. Se envió mensajes amenazadores para engañar a Krit y ahora decide eliminar a Sirilla para quedarse con Swag. Atirat sospecha dónde puede estar y va junto a Krit, Darika y Sina. Nat escucha los disparos y encierra a Sirilla con tanques de gas. Quiere que pierda la vida lentamente, pero Krit escucha sus gritos. Darika ve que su hermana escapa con Swag y corre a detenerla. Al mismo tiempo, Atirat y Sina le piden que pare. Sin embargo, el dolor que siente Nat es comprensible y se niega a liberar a Swag. Rompe en llanto al mencionar que Pipop jamás la amó y que no le importó engañarla. Atirat le muestra el video de su hermano, en la cual expresa lo arrepentido que estaba. Nat imagina a su esposo y Pipop le pide perdón. Sabe que cometió los crímenes por su culpa y no la juzga por lo que hizo. Se lamenta de haberla criticado por no poderle dar un hijo y menciona que Swag le puede dar la felicidad que no tuvo. Sina le pide que lo libere, pues sabe que no quiere lastimarlo. Krit aparece con Sirilla y el pequeño corre a su mamá. Nat no para de llorar y cree que no puede seguir con su vida. Sin embargo, Sina menciona que todos cometen errores y que puede superarlo por su hermana que la ama. Sirilla se acerca a Nat para pedirle perdón, está arrepentida de haberle causado tanto sufrimiento. Nat no deja de llorar, pero al menos pudieron quitarle el arma y Darika la consoló. Por otro lado, Chet fue abatido por la policía. Un tiempo después, la familia Sutarak se reúne. Ninguno culpa a Nat por sus crímenes, pues la justicia se está encargando de eso. Además, Powin nombra a Atirat como su sucesor, quiere que siga siendo el presidente de la empresa. Atirat le agradece por haberlo criado y por la confianza que le tiene. Sirilla está en la tumba de Pipop, revela que no supo que él tenía esposa hasta que nació su hijo. Cuando se enteró, no tuvo el valor de dejarlo y por eso está arrepentida de haber dañado a Nat. Después de todo, Crick se disculpa con Powin, tiene la intención de renunciar, pero ella no lo permite. Atirat también superó el malentendido y valora su trabajo. Él no volvió a hablar con Sina sobre su relación y se entera de que pronto volverá al extranjero. Por pura coincidencia, contacta a un entrenador y éste le pide a Sina que le enseñe a pelear. Ambos aprovechan en discutir mientras entrenan y ella se disgusta más cuando él menciona que no puede amarla porque ni siquiera la conoce. Por haber mentido sobre su identidad, piensa que solo conoce su nombre y ella anuncia que en una semana se irá al extranjero y no se volverán a ver. Sin embargo, sus empleados la hacen de casamenteros y los reúnen en un club. Aquí, Atirat cree que está alucinando con la voz de Sina y se llena de celos al ver que un chico la quiere pretender. Ella quiere marcharse, pero él la detiene y la reta a beber. Terminan muy borrachos y los empleados no consiguieron lo que querían. Por eso, los llevan a una habitación para que piensen que se acostaron. Sina lo abraza y él confiesa que la ama. Ella también lo admite y procede a besarla. Al despertar, ambos se asustan al verse sin ropa y ella huye de la habitación. Él quiere asumir su responsabilidad casándose, pero ella no lo acepta. Prefiere que se olviden de sus sentimientos y que no se vuelvan a encontrar. Regresa deprimida a casa de su hermana y ella le pide que sea feliz. Sina cree que su amor es imposible, pero anima a Cirilla que se dé una oportunidad con Crick. Gracias a esto, Cirilla se da cuenta de que lo ama y acepta estar con él. Falta poco para que Sina regrese al extranjero y su manager le pide que haga un último trabajo en el país. A mitad de camino, es interceptada por unos tipos, los cuales la dejan atada en una playa. Resulta que Atirat lo planeó para reconciliarse y al principio ella se rehusó a escucharlo. Poco a poco, cedió con sus sentimientos y confesó que lo ama demasiado. Después de tanto, finalmente pueden ser felices y los amigos celebran su momento. Él le pide que se casen y ella desea tener trillizos. Él la carga para ir practicando y con esa felicidad termina la historia.